¿Cómo están todos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo está Dios? Muy bien, Diego, bien. Perdón, Diego, te pregunto, Maverick Top Gun, ¿es Tom Cruise con los lentes de Ray-Ban y con Nicole Kidman y la banda de los muchachos de los aviones y eso? No, Nicole Kidman no. No, Kelly McGillis era. Ah, bien, bien. Me decís de la original, ¿no? De la película. Sí, sí, supongo, claro. Claro, la que hizo de, digamos, pareja de él, la novia de él, era Kelly McGillis. Muy bien, muy bien. Días de Trueno era con Nicole. Días de Trueno sí que corría en Nascar, muy bueno. Claro. Bueno, tu pregunta no es casual, porque en realidad Top Gun es noticia, increíblemente, ¿no? A 33 años del origen de esta película, que no fue una saga, fue una película la más taquillera de 1986, ¿sabían? Ah, mirá. Esa fue Top Gun, sí. Yo creo que cualquiera que haya estado un rato con tiempo, un sábado a la noche, en algún momento de su vida se cruzó con Top Gun. Si tenías un tele a mano, te cruzaste con esta película, si no tuviste la suerte o la edad suficiente como para ir a verla al cine, con la espectacularidad que esto suponía en el año 1986, ¿no? Así que doy por conocido este film por todo el mundo. Claro. La productora Paramount ha revelado que la nueva secuela, la única secuela que tiene, que está planificada, va a salir el próximo año, en 2020. Hay que esperar. Sí, hay que esperar. El 26 de junio de 2020 es la fecha apuntada. Así que falta un añito y tendremos la que le están llamando Top Gun 2, pero en realidad se llama Top Gun Maverick. Maverick es el personaje. Claro, Tom Cruise. Porque efectivamente va a estar Tom Cruise. Este no es una remake. Es una historia que continúa con la historia original, pero treinta y pico de años después. Así que aquí surgen un par de preguntas. Lo interesante de todo esto es que ya hay tráiler. Ustedes que están en la tele lo están viendo. Un tráiler, el que no lo vio lo puede ver en internet también, porque ya está disponible. El tráiler oficial se conoció ayer en el marco de la Comic Con que se lleva a cabo en San Diego, en los Estados Unidos. Bueno, el director original, Tony Scott, falleció hace unos años, así que lamentablemente no se va a poder contar con él, pero sí con la historia que él inició. La nueva película, como decía, no es una remake, sino que va a seguir los hechos, pero con el paso del tiempo. Es decir, está Tom Cruise un poquito más arrugadito, pero tiene 57 años y convengamos que cualquiera querría llegar a su edad luciendo como él. El film va a tener también algunas particularidades. Por ejemplo, Tom Cruise, a pesar de que él pudo haber escalado como, digamos, miembro de la Fuerza Aérea, él era parte en realidad de la Armada de los Estados Unidos, de los aviones de la Armada. Entonces, pudiendo haber escalado, él siguió siendo piloto. Es una rareza que está en la trama. Y otra cosa que hay que descubrir aquí es que Stock Gun era una escuela de entrenamiento de piloto, ¿no? Bueno, él va a ser uno de los instructores de vuelo y tendrá a cargo un alumno muy especial, que es Bradley Bradshaw, es decir, el hijo de su compañero Gus. ¿Ustedes se acuerdan que el amigo se muere? Claro, el amigo que se muere, que cree que es culpa de él, porque ahí estaban haciendo una maniobra media complicada y termina explotándose. Efectivamente, efectivamente. Y Gus, que muere en la película original, deja a su mujer en cinta, un hijo, ¿no? Entonces, la mujer es Meg Ryan, ¿se acuerdan de Meg Ryan? Claro, sí. En ese papel muy jovencito. Sí, Meg Ryan hoy deformada por la cirugía en la cara, parece otra. Claro, bueno, bueno. Vamos a ver qué pasa si está Meg Ryan en el reparto. Yo, entre los que pude ver que van a estar, Meg Ryan no figura, y la que tampoco figura es Kelly McGillis, que recién le... Claro, no está, porque tiene 61 años y dicen que la han dejado afuera por... Digamos, el único que se mantuvo fue Tom Cruise. Claro. Sí, veímos fotos de Kelly McGillis recién y está... Es una señora mayor, y se la ve... No ha... Vemos que ha dejado que su físico transcurra, no se ha teñido el pelo, está canosa, está seguramente abuela, así que... Bueno, lo que dicen los productores, no los productores, sino lo que se conoce extraoficialmente es que la dejaron afuera justamente por su aspecto físico, y la cambiaron por Jennifer Connelly, o sea, Tom Cruise hizo lo que hacen muchos a esa edad, ¿no? Claro, el cuchu cambia eso, si tanto la amaba hace 30 años atrás, lo hubiese bancado ahora. Claro, viejo, es así esto. Al amor hay que meterle pase lo que pase. Sí, sí, hay que alimentarlo. Bueno, por último les cuento que está Val Kilmer, es decir, Iceman, el rival de él, ¿no? De Tom Cruise. Iceman va a estar también. Me pregunto por la música, ¿cómo va a ser la música de esta nueva Top Gun? Tan característica, ¿no? De la primera. Sí, la original sacaron un disco, incluso, que vendían. Perdón, Diego, está en Netflix, en estos días está Top Gun. Bueno, nada es casual. Cuando aparece el anuncio de la segunda, te cargan las anteriores, en este caso la primera. Así que si quieren ver, ya tienen disponible. Bueno, genial. Bueno, Top Gun, la segunda parte. Rapidito vamos, sigue Gritos en la noche, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, esto es el sábado a las, cada sábado, ¿no? Todos los sábados a las 23. Sí, allí está Albarracín primero, en la fila. No sé, mira, porque el título asusta, La noche del demonio. Sí, olvídate. Claro, no, ni, ni, ni borrar. Albarracín, si son las dos y media y no llegó, arranque. Claro. No, 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 ahí me hago un erizo, así me quedo todo chiquito, ¿no? Ni de casualidad veo. Bueno, protagonizada por Patrick Wilson, Rose Byron y Barbara Hershey, esta es la primera de las tres películas que se conoció con ese nombre y es la tercera en la cronología, porque las dos siguientes, las dos que le siguieron en realidad eran precuelas, ¿no? Cuentan sobre una pareja cuyo hijo inexplicablemente entra en estado de coma y se convierte en un recipiente de fantasmas que vienen de una dimensión astral que quiere habitar ese cuerpo, ¿no? Bueno. Tremendo, tremendo. Si son de asustarse fácil y no sé. Mañana 23 horas. Bárbaro. Sigue el festival de vacaciones de invierno para los chicos. Claro, y se proyectan rapidito, les digo, Tadeo Jones, eso va a ser hoy en el Centro Cultural Leonardo Fabio, 15 y 17 horas. Mañana se va a proyectar Pato Pato Ganso y el próximo domingo va a estar una cigüeña en apuros. Dejamos el cine de lado, les cuento muy brevemente que continúa el circo, el circo que está allí en la calle Sobremonte, al 400, anoche pasé y estaban con la función a la gorra que hacen después de las 20. Bueno, tienen tres horarios, sábado, perdón, viernes, sábado y domingo a las 18. Voy a corregir los horarios en mi apuro, mirá, ya veo doble. A las 16, a las 18 y a las 20 horas son las tres funciones, viernes, sábado y domingo, el circo en Sobremonte, al 400. Hoy está Burraca, no se lo pierdan, ustedes, Javier, después van a contar un poco más de eso. Sí, lo vamos a tener acá en el piso, a los chicos de Burraca que hacen música, capaz que si me distraigo hacen música con mi zapato o con algo, porque cualquier cosa lo utilizan, claro, sí. Impresionante, tocan todos, objetos reciclados, ¿no? Muy lindo, realmente muy lindo. Mañana hay un taller de pequeños reporteros para los chicos, es a la hora de 16, en la biblioteca Vagón Reino del Revés, ahí en El Andino, es un tallercito de radio que hacen para los pequeños y a la gorra. Bueno, estas son las actividades también en el marco de las vacaciones. Último, de lo último que les cuento es que hay programada una actuación que tiene que ver con bandas de metal y mañana en Elvis va a estar Orcas. Orcas es una de las bandas de metal, no te digo pioneras, pero casi en la Argentina. Datan de 1988, ya no están los miembros originales de Orcas, pero tienen un acumulado de 30 años de trayectoria y van a compartir la noche con Cristo, la banda Río Cuartel, que celebra 20 años, tienen, ¿eh? Sí. Así que hay mucho heavy, mucho heavy presente en la noche de mañana en Elvis. Entradas de 400 pesos desde la hora 20. Bárbaro. Eso es todo, Diego. Hay mucho más en realidad, pero sé que no tengo más tiempo, así que pido disculpas. Te agradecemos. A ustedes. Que tengas buen fin de semana. Feliz Día del Amigo. A ustedes también, por favor. Bueno, nos vemos el lunes.